Ok, chicos del quinto básico, apoderado del quinto básico, pido disculpas porque el video anterior, que era el video que dice Video 1, ya se cortó abruptamente porque mi celular solamente permite grabar hasta 30 minutos, entonces por eso se cortó así Ya no fue con intención Y bueno, hago este video 2 para poder despedirme de los niños muy bien, deseándoles de verdad mucha salud Mucha paciencia, mucha fe y mucho cariño, ya Así que nos estamos viendo en nuestra clase número 9, seguimos viendo el video de Gogo y repasando lo que vimos hoy Más agregando una que otra cosita nueva, ya Un abrazo pequeñitos míos, cuídense mucho, ya Bye bye, see you then